Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio del Guapo Linux El día de hoy vamos a continuar estilizando nuestro sitio Vamos a abrir nuestro editor de texto sublime Y bueno, el día de hoy no he modificado en nada el documento HTML Sigue estando igual que el video pasado Y en el CSS únicamente he agregado unos selectores Los selectores para la etiqueta del artículo Para los hijos pares que son artículos de la sección principal Esto va a ser para que se vea un poquito mejor el sitio Vamos a utilizar dos colores de fondo que ya he seleccionado Son unos tonos como durazno Uno un poquito más oscuro que otro Y bueno, después tengo selectores de la cabecera, de la imagen y del footer Todo esto de los artículos Nuestro sitio se ve de esta forma Estos son los colores de los que le hablaba Uno es un poquito más claro que otro Y bueno, nos va a servir esto para ir diferenciando cada artículo Para que sea más fácil Entonces vamos a continuar Vamos a darle un pequeño margen hacia adentro Recuerden que esto se hace con el atributo padding Del 3% Después de eso vamos En el header vamos a hacer Que el texto esté alineado al centro Text align center Recuerden todas estas propiedades ya las hemos manejado En los videos pasados Y bueno, el footer vamos a hacer también que el texto esté alineado Pero a la derecha Esto guardamos Y ahora sí Al actualizar el sitio se ve ya de esta forma Tenemos ya el título centrado Tenemos el footer a la derecha Y bueno, tenemos estas tonalidades Que utiliza esta propiedad eneavo-hijo-parinon Para que en un futuro es lógico Que si es una página que se va a estar actualizando constantemente Va a tener lógicamente más de dos artículos Entonces a la hora de que se agreguen más artículos En este caso copié y pegué Los primeros dos artículos Y actualicemos Se van a ir poniendo Uno oscuro, uno claro Entonces de esta forma va a ser más fácil Para el visitante Que esté diferenciando cada artículo Y bueno, tenemos ya el título centrado Vamos a ponerle un pequeño margen hacia abajo Para que se vea mejor En el header Recuerden que se puede acceder a las propiedades de un margen Podemos definir cada uno de los lados Específicamente con esta MarginButton MarginLeft MarginRight MarginTop O directamente desde la etiqueta Margin En este caso vamos a ponerle 10 píxeles hacia abajo Y bueno, en la imagen Recuerden que también las imágenes Pueden ser manipuladas con CSS En este caso vamos a manipularla Vamos a hacer que la anchura De la imagen siempre sea del 30% del contenedor Que tenga un margen De 3 píxeles hacia todos lados Vamos a guardar Y vamos a actualizar Para que se vea Los cambios que acabamos de hacer Ya tenemos un poquito más de espacio Entre el título y la imagen La imagen se hizo más pequeña Y bueno, tenemos ya el acomodo Que nosotros deseamos Y bueno, aquí voy a darles un tip Una recomendación Las imágenes como pueden ver Pueden ser manipuladas con CSS En este caso hicimos esta imagen más pequeña Y podríamos hacer incluso una imagen Que esté enorme De 3000 por 3000 píxeles De un tamaño bastante pequeño Pero recuerden Que si su sitio va a ser accedido Desde móviles Desde un plan de datos Entonces las imágenes Entre más grandes son Van a consumir más datos Entonces es recomendable Que siempre tengan Las imágenes exactamente Del tamaño máximo Para que no haya posibilidades De que se gasten datos Innecesariamente En este caso Si las imágenes Siempre van a ser de este tamaño O este es el tamaño máximo De la imagen En este caso Si me hago más para atrás Pues el tamaño máximo va a ser este Entonces Vamos a crear Vamos a A la hora de guardar la imagen Vamos a guardarla Con esa resolución Hay bastantes alternativas Para hacer este cambio Entonces Una vez que se cambie la resolución Ya guardarla Para que no haya ningún problema Con consumo innecesario de datos Ok Una vez dicho eso Vamos a Vamos a utilizar aquí nuevamente La propiedad float Para que quede más clara Vamos a hacer que Este La imagen flote a la izquierda Y Recuerden que Cuando flota algo Nos va a permitir También que los contenedores Que estén después Envuelvan Al contenedor Que está flotando En este caso Vamos a actualizar Para que se vea La introducción Ya envuelve Al contenedor Y bueno Aquí tenemos Varios problemillas Debido a que No estamos utilizando En ninguna parte La propiedad clear Recuerden que Esta propiedad Es bastante Importante Es bastante útil Y siempre tenemos que utilizarla Siempre que utilicemos float Entonces en este caso El footer Va a ser el que va a tener La función clear Va a despejar Ambos lados Vamos a Ahora a despejar Únicamente El lado izquierdo Para que quede más claro esto Y bueno Una vez que despejamos El lado izquierdo Actualizamos Y Ya nos Reacomodo el sitio Como nosotros queremos Porque Le estamos diciendo Que el footer No debe de tener Nada Flotando a la izquierda Y como la imagen Ni va a estar flotando A la izquierda Simplemente dice Sabes que Yo no quiero que estés Flotando a la izquierda Me voy abajo Y bueno Eso fue lo que hicimos Y bueno Vamos a utilizar Un poco de texto de relleno El texto de relleno Vamos a utilizar El lorem ipsum Que es un standard Que se utiliza Incluso desde la imprenta Únicamente Buscan lorem ipsum Y bueno Es texto de relleno Para Para los artículos Entonces en este caso Vamos a pegarlo Dos veces En la introducción Del artículo Para que ustedes Puedan observar Cómo va el texto Disculpen No guardé Cómo va el texto A envolver Ah no sé si lo guardé Pero está más abajo Cómo va a envolver La imagen Entonces en este caso El título Está centrado Tenemos la imagen Que está flotando A la izquierda Y bueno El texto Ya es bastante Ya no es únicamente Un renglón Entonces en este caso Va a ir envolviendo El contenedor De la imagen Y como pueden ver Pues primero se va A la derecha Ya que la imagen acaba Tiene su pequeño margen De la imagen Que son 3 pixeles En este caso Si nos vemos Un poquito más para atrás Se ve mejor Y bueno El texto ya continúa Era nada más Para terminar De explicar Lo que es la propiedad Float Vamos a Guardar Y la siguiente parte Que quiero explicarles Para que terminen Ya con el sitio Es que vamos a escoger Una fuente Porque bueno Las fuentes Que normalmente Se soportan en web Sonarial Tahoma Etcétera Entonces en este caso Voy a utilizar Yo las fuentes De google Aquí ya tengo el sitio Únicamente busquen Google web fonts Y van a entrar a este sitio Y bueno Aquí están bastantes Fuentes Que pueden estar Utilizando en sus sitios Cualquiera de estas Son Son bastante bonitas Son bastante agradables Por supuesto Que tienen diferentes estilos Diferentes usos Entonces en este caso Vamos a utilizar Esta de aquí Vamos a Para utilizarlas Tienen que darle aquí En quick use Una vez que entran ahí Les va a dar Un poquito más De información Que si afecta En la carga De la página En el tiempo En este caso Está en verde No va a haber ningún problema Y bueno Aquí nos va a decir Que este código Lo tenemos que agregar Al sitio web Entonces en este caso Es un link Recuerden que los links Se ponen Entre las etiquetas Head Vamos a pegar el link Tal cual viene ahí Igual es una Referencia A un sitio web Y bueno También es una hoja De estilo Y también Tenemos que En el CSS Tenemos que Decirle Que vamos a estar Utilizando la fuente Que hemos importado Directamente Desde La Una API de Google Entonces en este caso Vamos a decirle Que todo el body Tenga 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 esta fuente Aquí ya agregué La etiqueta body Y bueno Vamos a copiar Lo que venía ahí Vamos a actualizar El sitio Y Aquí está el sitio Vamos a actualizarlo Y pues como pueden ver Ya modificó nuestra fuente Bueno esta es una fuente Un poquito Rara Pero pues Hay bastantes fuentes Para que ustedes escojan Para que ustedes elijan Cual es la que más Les agrada Y bueno De esta forma También van a hacer Que sus sitios Tengan una mejor presentación Al salirse de El estándar De fuentes Utilizadas Bueno aquí Tienen 500 Un Fuentes Extra Para utilizar En sus sitios Con esto Concluimos La serie de video Tutoriales Para el desarrollo Del sitio En el siguiente Video tutorial Vamos a Empezar a Revisar Algunas APIs De HTML5 Ya para Que nuestra web Sea un poco Más dinámica Posiblemente Empecemos A ver Animaciones O Transiciones Con CSS Las más básicas Y pues Eso es todo En el video De hoy Mi nombre Es Daniel Rodríguez Esto es El Guapo Linux Hasta la próxima Es Daniel Es Daniel Es Daniel Es Daniel Es Daniel